La recomendación es que no hayan vacunaciones de otras enfermedades. Por ejemplo, de la influenza, por lo menos dos semanas antes de recibir la primera o la segunda dosis. Le hablé a él, ya no me contestó, me contó su asistente y le dije, dígale a don Armando que yo estoy saliendo del COVID, dígale a don Armando que no es internet, dígale a don Armando que por favor luche. Ahí vino mi tercera crisis y cuando regreso, ya él ya salió muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!